Experto financieros capacitarán a egresados, personas jurídicas domiciliadas y no domiciliadas de la región Lambayeque en el manejo de sus inversiones, con el propósito de implantar conceptos básicos y claves para el desarrollo económico y comercial de los ciudadanos y la región. Según el gerente de gestión patrimonial de Intel y Gozap, Fernando Ríos, ello se dará por cuanto es poco el conocimiento que las personas tienen sobre la cultura financiera y bursátil. Lo que vemos en general en Lambayeque es que se repite a nivel nacional, es una gran oportunidad por educar a las personas para que puedan invertir su dinero de mejor manera. Nosotros en Intel, digo, es un pensamiento que es mucho más allá de filosófico, lo que pensamos es que antes de un portafolio de inversiones hay una persona que tiene objetivos de largo plazo, que quiere lograr un sueño que es formar un patrimonio para su jubilación, para invertir en un negocio, para transferirlo a futuras generaciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es enseñarles que ese objetivo se puede lograr a través de diferentes vías. Una de ellas es teniendo un portafolio de inversiones acorde justamente a los planes de cada cliente. Y lo que encontramos es que en general los inversionistas conocen muy poco sobre cómo planificar su largo plazo y cómo invertir para lograr los objetivos. Río Sarmiento precisa que a través de Inteligo se busca que las personas adquieran conocimientos que le faciliten la toma de decisiones acertadas, inclusive haciendo uso de la tecnología. Lo que hacemos es, al inicio nuestros asesores, digamos, les enseñan el ABC a las personas y van invirtiendo con ellos. Poco a poco las personas van adquiriendo cierto conocimiento que les permite luego tomar ellos las decisiones de inversión. Entonces, lo que tratamos es de tomar un inversionista que sabe poco y convertirlo en un inversionista que sabe mucho para que pueda invertir cada vez más solo usando, por ejemplo, elementos electrónicos como las páginas web. El funcionario de InteligoZap refirió finalmente la necesidad de saber en qué invertir, por lo que garantizó que el producto que ofrecen está acorde a la realidad económica peruana, calificada como una de las economías de mayor crecimiento en el mundo durante los últimos años.